Lindo verte siempre, ¿eh? Amigo, ¿cómo vas? Tantos años. Bien, bien, acá estamos. Un gustazo siempre. Te veo y veo una canción. Sí, ahí vamos. Un gran cancionero, los Pérez García. Ahí estamos. Y que tiene un, no sé, una parada, un desafío, un momento muy lindo, ahora el 18 de octubre, ¿no? Una parada muy importante, sí. Vamos al Gran Rex. Este, bueno, un lugar que nos gusta mucho. Hemos visto tantos shows memorables ahí. Este, he visto a García. El último que vi fue a Páez ahí. Me encanta cuando un músico toca en un lugar y recuerda su situación como espectador, ¿no? Yo vi parte de la religión ahí, por ejemplo. Es verdad. Este, memorable, sí, sí, sí. Así que, bueno, ahí estaremos. La otra fuimos a ver la sala de, la sala, digamos... Vacía. Vacía. Sí. Y nada, es tremendo. Desde el escenario se ve ahí. ¿Se encarna de qué manera? Porque aparte tienen el agregado que van a grabar el primer CD en vivo de los Pérez García. Dos preguntas. ¿Cómo lo encaran en cuanto a la lista de canciones? Qué difícil, ¿no? Elegir, saber que vas a inmortalizarlas en un sonido en vivo para toda la vida. Solo algunas de los siete discos. Bueno, ya de por sí hacer la lista de los shows tiene esa dificultad. Sí, pero ahí, al otro día tocas la que no tocaste. Pero esta es la que queda ahí plasmada. Así que, bueno, ahí estamos. Hay una lista de, poner, treinta y pico, cuarenta, que va a tener que reducirse un poco. Bueno, estamos ahí, estamos en ese trabajo. ¿Tienen canciones que han entrado...? Uno las quiere a todas, pero... ¿Y cuánto escuchan o interpretan de lo que quiere el público que toque? ¿Cuánto le dan bola a esa necesidad de la gente escuchar sí o sí ciertas canciones o cuánto hacen ustedes lo que realmente quieren? Yo creo que es un poco y un poco. Creo que también en muchos puntos coincidimos en el gusto, pero siempre nosotros los primeros que están felices y emocionados y contentos tenemos a nosotros para después contagiar esa alegría. Así que estamos ahí, tratando de definir la lista que ya estamos ahí muy cerca. A ver, cuando uno grabar un disco en vivo, más allá de toda la experiencia de la ruta, de los escenarios que tienen los Pérez García, me imagino que un show importante te genera ansiedad. Pero saber que vas a grabar tu primer disco en vivo después de tantos años, ¿te genera dudas? ¿Te genera algo distinto a lo que es un show? Solo porque digo, uno que está en camarines, yo he compartido, de grandes artistas, que el show es un momento y capaz que pasa alguna hora antes del show y te puede marear. Sí, dudas todas. Todas, las que pueda haber, todas. Pero, bueno, tenemos el tiempo como para ir trabajando y rimando. Pero también está un poco ese vértigo necesario también. Es necesario, es necesario. Y bueno, que la banda esté afilada para que esa noche salga todo bien. Así que, bueno, estamos trabajando para que eso sea y la gente se vaya feliz. Pero yo me decía fuera de micrófono que siempre hay canciones nuevas, ¿no? Sí. Y ese es otro desafío. En este mundo actual, desde lo musical, donde hay tantos géneros, tanta música, a veces, que para mí termina siendo lo que perdura por los siglos de los siglos, que es la canción. Sí. García son sinónimo de canción, ¿no? Sí, son cancioneros. ¿Siguen saliendo? ¿De dónde viene? Sí. La canción ha habido tantos sonidos y tantos géneros hoy que confunden un poco. De dónde viene, creo que siempre sale de una criolla y un piano, es así. Eso, básicamente es así. Después uno a la ropa con diferentes instrumentos, diferentes sonidos. Pero creo que yo por lo menos salgo siempre con la criolla en algún rincón de la casa, sale todo ahí. Y el piano, alguna cosita también que estamos coqueteando ahí. ¿Y la letra? Y la letra. Sí, yo tengo la costumbre de hacer la melodía y después la letra, que eso a veces... Bueno, es mi forma, es como sale. Es tu forma. Es como sale. De hecho, en el último disco, Emiliano, que era el productor, faltaba la letra de dos temas. Estábamos en Montevideo grabando las voces y me dijo, Beto, ya está. Subí ahí, en la oficina, estamos en la sala de ellos. ¿Y terminás? Y volví, volví con la canción terminada. Bueno, eso fue bajo presión. Y está bien. Hay muchos que lo hacen así también. Sí, sí, sí. Yo he visto a Calamaro, terminando letras en el estudio, a Fito. Aparte, estás ahí con el mic a punto de salir y corregís alguna palabra también. Sí, sí, esas cosas suelen pasar.